Información muy importante porque se va a detallar el cronograma del aguinaldo, por eso estamos con el ministro Carlos Zadiel. Muy buenos días, ministro. Bueno, ¿cuál es la información que tenemos con respecto al aguinaldo? Buenos días. Bien, sí, luego de analizar la situación financiera de la provincia y de terminar el cronograma de pago el día de ayer del mes de mayo, bueno, corresponde el pago de la primera cuota del sueldo general complementario que hemos decidido pagar el día 23 y 24 en dos días, íntegramente. El día 23 sería para los ministerios y el ministerio de salud, desarrollo humano, la administración central, policía, servicio penitenciario y descentralizados y el día 24 para el resto de la administración. ¿24 de este mes estamos hablando? Sí, exactamente, 23 de junio y 24 de junio, exactamente, sí. Bien. En cuanto a esta decisión, bueno, ya se venía hablando, ¿se va a hacer en un solo pago el aguinaldo? Sí, va a ser en un solo pago. Y bueno, obviamente, como lo venimos haciendo con un gran esfuerzo por parte del gobierno provincial, porque, digamos, inclusive algo que también hicimos en el año 2020, a pesar de la pandemia y la problemática de los recursos, que hoy todavía continúa, porque, bueno, continúa la pandemia, hay hoy problemas en las recaudaciones, porque, bueno, hay muchas provincias que van cerrando sus actividades, lo cual, obviamente, repercute en la recaudación, digamos, nacional y, obviamente, en la coparticipación que le corresponde a las distintas provincias. Así que, igualmente, venimos haciendo un gran esfuerzo para poder cumplir con los empleados estatales, no solo con el sueldo y de acuerdo a los cronogramas que teníamos acordados con nuestros, digamos, con los agentes o con los distintos sindicatos, sino también, obviamente, en este caso, con el aguinaldo. Ministro, ¿podemos recordar qué día cobra cada uno? Sí, bueno, el día 23 de junio sería el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, Administración Central, la Policía, el Servicio Penitenciario y los descentralizados, y el día 24 el resto. Perfecto. En cuanto a lo que se está cumpliendo desde el gobierno con respecto a lo acordado en las mesas paritarias, bueno, había algunos pedidos de los gremios de salud, ¿cómo están con este tema? Bueno, en realidad, respecto de eso, en la última, digamos, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, el bono que venimos pagando, que no hemos dejado de pagar, no olvidemos ya el año pasado, cuando, digamos, en el pico de la pandemia, se había establecido, la Nación había establecido un bono de 5.000 pesos para los trabajadores de la salud, cosa que hicimos también, pagamos también acá en Jujuy, y luego, por decisión del gobernador, se agregó sobre eso otro bono de 5.000. Ese bono, en este año, se ha tomado la decisión de incrementarlo en un 50%, o sea que hoy el bono que lo seguimos pagando es de 7.500 pesos para los trabajadores de la salud. Y también para algún personal que presta servicios también en otras áreas, ¿no? Como, bueno, Desarrollo Humano y algunas otras áreas. Y, por otro lado, digamos, está lo que corre por, digamos, por el gremio de los profesionales, que también corresponde, digamos, ahí, que tiene que ver con los módulos que se pagan a los profesionales, una cuestión acordada con aquellos profesionales que están en la Ley 44.13, que, bueno, ya se vienen incrementando, y en el caso también el incremento de la responsabilidad profesional que cobran, digamos, todos los profesionales de administración pública. O sea, hay cuestiones que son globales, que son para todos los profesionales de la administración, pero otras que son específicas, como el bono para salud, que, bueno, ha sido incrementado por decisión del gobernador en el 50%. Ministro, en las primeras reuniones que tuvieron por paritarias, a inicios de año, luego en marzo, se había acordado, en seis meses volver a reunirse, ya prácticamente estamos llegando al primer semestre de este año, ¿se van a juntar nuevamente con los gremios? Sí, nos vamos a reunir, obviamente, eso es una cuestión que lo acordamos con el Ministerio de Trabajo, pero nos vamos a reunir como lo venimos haciendo, porque no sólo que hemos tenido aquellas reuniones que, bueno, son las que tienen como amplia difusión, sino que también continuamente venimos haciendo reuniones con los distintos gremios por cuestiones que son particulares. Si no es más lejos, podemos hablar específicamente, por ejemplo, con los gremios y con los municipales, que estamos teniendo reuniones, te podría decir que casi diariamente, porque, bueno, son 60 instituciones entre municipios y comisiones municipales, que luego de la decisión del gobernador de, digamos, de jornalizar a todos los que tenían planes municipales, los que estaban en situación precaria, si bien se firmó el decreto y se viene implementando, obviamente hay muchas cuestiones puntuales en cada una de esas instituciones, y bueno, lo venimos trabajando, así que eso lo venimos haciendo diariamente, más allá de lo que seguimos trabajando con el resto de los gremios, así que en general es como que no terminamos, ¿no es cierto?, se empiezan a ser como más puntuales las paritarias, pero seguimos trabajando. Igualmente, seguramente vamos a volver a reunirnos en paritaria con la mayoría de los gremios, para ver cómo seguimos, por la cuestión salarial y por el resto de las cuestiones, que son muchísimas y específicas y puntuales. Bien, por último, con respecto al plan de desprecarización laboral, a lo que se está realizando en los diferentes municipios, ¿qué nos puede informar? Bueno, justamente, estamos teniendo reuniones casi permanentes, casi diarias, con los distintos municipios, comisionados municipales o intendentes, a los cuales en algunas ocasiones acompañan gente de algunos gremios, en otros casos no, así que bueno, venimos viendo cómo hacer para implementar en cada lugar correctamente los decretos, y además también para ir corrigiendo muchas situaciones que se vienen dando de años, hay problemas de malas liquidaciones erróneas, el tema de cómo se incorporan, en algunos casos hay pases a planta, así que bueno, en realidad estamos trabajando todos los días y buscando la manera de que se implementen bien los decretos y obviamente de corregir algunas cuestiones o problemas que llevan años, porque recordemos que esta desprecarización que viene siendo pedida por los gremios de hace años, hay personal que lleva más de 20 años en situación precaria y bueno, y este decreto y esta decisión del gobernador de este año viene a solucionar eso, digamos, convertirlos a toda esta gente que estaba precarizada en empleados municipales, con todos los derechos que ellos le asisten, obviamente que tengan obras sociales que no lo tenían, que se hagan los aportes a la jubilación que no lo hacían, que cobren los adicionales que le corresponden, que antes tampoco lo tenían, que se les reconozca la antigüedad, así que en realidad creo que pasan a tener derechos como todos los empleados municipales y muchos de ellos han vivido esta situación precaria por más de 20 años. Perfecto, bueno, escuchamos las palabras del Ministro de Hacienda, Carlos Zadir. Nosotros desde Casa de Gobierno cerramos esta transmisión en vivo para Canal 7 de Jujuy, LW8 y también el diario somosjujuy.com.ar.